DJ Stutters de Dessert de Dessert en mis brazos se dormía, y lloré, porque sabía que te tenía, pero fue solo un lindo sueño, porque vivo pensando en ella, pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo ni un momento, pero ella nunca tiene tiempo, de estar conmigo ni un momento. Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer, ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer, se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver, se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver. ¿A dónde estarán, mi dulce mujer? ¿A dónde estarán, mi dulce mujer? Hay amigos sin haber, si no es que la quiero ver, hay amigos sin haber, si no es que la quiero ver. Le he buscado en toda parte, y no la pude encontrar, le he buscado en toda parte, y no la pude encontrar, dígame a ese cantinero, si no es que la quiero ver, dígame a ese cantinero, si no es que la quiero ver, si no es que la quiero ver. A dónde estarán, mi dulce mujer, a dónde estarán, mi dulce mujer, hay amigos sin haber, si no es que la quiero ver. Con amor, oye, oye, oye. Si ya me paga uno borracho y loco, no importa. Yo estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha burlado de mi corazoncito, ya no tengo amor. Que me llamen vagando borracho y loco, no importa. Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha burlado de mi corazoncito, ya no tengo amor. Ella se fue, me abandonó, y destruzó mi corazoncito. Ella se fue, me abandonó, y destruzó mi corazoncito. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Ay, la mujer, oye, viejo, ese sí baila hombre. ¡Sí! Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Oye, holaí, que me llamen vagabundo, borracho y loco No importa, hombre, qué destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena que llevo aquí un día Y por eso, ahí voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando otra vez Así, así, así ¡Uepa! 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 Llévenme a Oxxo, apártame junto y dígame qué debo hacer No olvides que soy un viciño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa, lo quiero hacer Usted me enloqueció, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me notizó, mi corazón orbitó El día de emoción, mi cuerpo tengo loco por sentirla y hacerle loco ¿Cómo será la primera vez que se siente al cuerpo de una mujer por primera vez? Por primera vez D.J. Starz 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 Dame, que siempre yo esperaba de ella Dame, lo que nunca se mueve a mí y medio Dame, dame, dame Dame, corazón, el amor que había en ella D.J. Starz D.J. Starz Oye Javier Pero que manita No me quiero dar I know you're gonna dig this No me quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste Tu cariño y tu amigo A otro Que un cariño se lo entregaste Leándome es una y triste De reina me traicionaste En este mundo mi rey Si amo y sin cariño De reina me traicionaste Encontrando las letras Y tú la puedo ganar Y tú la puedo en mi corazón De reina Cuerruda Echa mi agua Márdenme acá Márdenme acá Cómo va en mi corazón Cómo va en mi corazón Y tú la puedo en mi corazón Cómo sale Mi herida, lo siempre llevaré, dentro de mi corazón, donde quiera que yo esté De ti, nunca yo te olvidaré, cuando lo que a mí me hiciste, mi herida muere otra vez Dios mío, que me la empaque en el helado, cuando lo que a mí me hizo, podía ser un traencio de la Pues siempre en este mundo viviré, sin amor y sin gallina de la vida, sin tope Y cuando las andres debes cuidar, que no lloramos, como así, que vuelve mi corazón Pues siempre en este mundo viviré, sin amor y sin gallina de la vida, sin tope Y cuando las andres debes cuidar, que no lloramos, como así, que vuelve mi corazón Pues siempre en este mundo viviré, sin amor y sin gallina de la vida, sin tope Y cuando las andres debes cuidar, que no lloramos, como así, que vuelve mi corazón Pues siempre en este mundo viviré, sin amor y sin gallina de la vida, sin tope Para todos los DJs del mundo Pero especial, de Puerto Rico, mami Para mi gente de Dimension Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Ya la mandí a buscar Sílvame otra botella Ya la mandí a buscar, ay Dios Sílvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue, que ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue, que ella Si lo ven por aquí Eso da botón Eso va a ser romper Eso lo grabó y ver sonido Negro Mano Rafi Cabrera Martín Viento Y Nayo Yope Arriba los DJs Si te pegan los cuernos Si te pegan los cuernos Que siga la ruma Que eso pasa yo Que la cague dientes Que a lo primero molesta Pero con el tiempo no se acostuma Eso hay que decir Como digo yo Como digo yo Eso hay que decir Ay Dios Como digo yo Eso no se rompe Eso da botón Ay eso no se rompe Eso da botón Ay eso no se rompe Eso da botón Ay eso no se rompe Eso da botón Te siento debilón Dijo Iván Ay eso no se rompe Se tropea Pero no se rompe No La bulla La bulla And now for my next number I'd like to return to the classics Adiós 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 Esas pequeñas cosas Lo máximo pre-producción Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levanté A los rayas del día Y que el ilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llega de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levanté A los rayas del día Y que el ilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Y a veces yo te levanté Al rayar el día Y que el ilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levanté A los rayas del día Y que el ilio perdure Y que el ilio perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Negrona A la lele lena Solo para ti yo soy Que se cumpla nuestro inicio Y así muy junto Valver a sentir que Se funde en tu alma y la mía En un abrazo Un inicio de amor ¡Ahí! 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 Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñando su belleza Y marcha Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas En las masas Toda la vida rica Todo tiene su final Todo tiene su final Y yo sabía que un día Tenía que acabar Todo tiene su final Y junto final Todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio Papo Luca Papo Luca Te hysteria Otra guardarla Y va a llegar un buen Y va a llegar un error Y va a llegar un error Y va a llegar un error Que no existe eternidad Todo tiene su final Y va a llegar un error Y va a llegar un error Tipo le rica Espero que realmente Tendrá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo me llevo de consejo. Gracias por ver el video. Gracias.